Con la creciente carrera de las compañías por ganar el liderato en la carrera de los smartphones, Motorola presenta su nuevo celular el Razer HD, que ya se encuentra disponible a través de Telcel en alguno de los planes que ellos ofertan desde el 21 de diciembre de este año. Este celular cuenta con un procesador de 1.5 GHz de doble núcleo de manufactura Intel. Cabe resaltar que es el primer celular que tiene este tipo de procesadores dentro. Además de ello, puede utilizar Smart Actions para poder extender la duración de la batería y obtener más horas de diversión. El Motorola Razer HD tiene una llamativa pantalla de alta definición de 4.7 pulgadas diseñada para brindar entretenimiento con calidad HD. Cabe resaltar una característica de los materiales con la que está hecho. Está diseñado con materiales de primera calidad como la fibra Kevlar, que es de manufactura Dupont, para la carcasa. El Razer HD resiste fácilmente cualquier golpe o rasguña. Con la nueva red 4G, el Razer HD es uno de los pioneros entre telefonía celular que pueden utilizar una de las redes más veloces y de mayor cobertura en el país. Típico que Telcel o Movistar te dicen que tienes 3, 5 o 10 números para llamar gratis, pero si lees las letras chiquitas del contrato, te darás cuenta que son solo los 5 primeros minutos de la llamada. Si te tardas un segundo más, te cobran la llamada completa, así que tienes que estar muy atento para colgar antes de los 5 minutos, cosa que no siempre pasa hasta ahora. Juan Garibay desarrolló Cold Timer Pro, una aplicación para Android que automáticamente termina tu llamada en el momento que quieras. De esta manera puedes colgar a los 4 minutos con 30 segundos y remarcar automáticamente a la persona con la que estamos hablando. Existen dos versiones, Cold Timer Pro Free y la completa Cold Timer Pro que cuesta solo 12 pesos, por lo que te va a ahorrar merece la pena.